O sea, se me descontroló un poquito y me estampé con una grúa, güey. No, mames. Y en eso le aceleré en vez de frenar y me estampé hacia él. O sea, toda, toda, toda la parte de enfrente, la defensa y todo se cayó. No fue tan fuerte y la verdad esta camioneta no aguantó, güey. O sea, yo creo que no está tan buena esta camioneta. No, 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 no. No, 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 no. Chocar el carro de caro. Suena a trabalengua, ¿no? A ver, díganlo muchas veces. Chocar el carro de caro, 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 caro se le choca el carro. Vámonos. ¿Quién maneja, tú o yo? Yo. Si lo va a chocar alguien, vas a ser tú. Yo soy muy buena manejando. Ay, mi amor. Soy la mejor manejando. Ay, ajá. Todavía huele a nuevo, amigos Estábamos justamente viendo Ahí te quedas Adiós, Popo Es mi hermano el retrasado El carro tiene aproximadamente Dos meses O sea, de verdad está muy, muy nuevo Cabe mencionar que es la primera vez que manejo Una camioneta de esta magnitud Tengo miedo en este momento ¿Cuántos likes para robarnos la camioneta de carro? Y decirle que es broma Pero que no sea broma Y nos la llevamos Cuarenta mil likes Va, cámara, se arma ¿Qué probabilidad hay? Una, dos, tres Dí una, dí una Lista, una, dos, tres ¿Qué probabilidad hay de que nos robemos la camioneta de carro? Lista, una, dos, tres ¡Uno! ¡Ay, no! Ni modo Ni modo Ok, ahora necesitamos ponernos en un lugar estratégico Ahí, ahí se ve bien, ¿no? Ahí como que está O la puedo poner así como mal estacionada Hacia allá A ver ¡Híjole! Ese güey casi te pega Yo sé, porque si me chocan de verdad Tal vez la broma sí se va a hacer realidad No mames, casi me cago del susto Ok, me chocó esa Ah, el trail Ándale, sí, sí, sí Ese, ese, ese que está ahí Sí, 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 buena idea Eres una genio Malvada, pero genio Tengo una mente criminal muy rara, ¿no? Celeste Leviev, ¿acaso? Vamos a chocarla Espero alguien entienda la referencia Uno, dos, tres ¡Oh! Déjala No, pero vas a tratarle la salida Ay, pues ahorita la muevo Y deja poner tantos peros Bueno Pues depende de la toma Sí parece como que hubiera chocado Entonces, a ver ¿Qué dice la genio? Ok, vamos a tomar las fotos Desde esta perspectiva Se las vamos a mandar al editor Que se va a encargar de hacer su magia Con el Photoshop Para que la camioneta de Karo Se vea destruida Y le vamos a mandar esas fotos Para de prueba O sea, de evidencia Para que vea que es cierto Y se crea más la broma ¿Ok? Vamos Ahora vamos a esperar al editor Y después le vamos a llamar a Karo Para decirle que si tiene seguro Unos momentos después Yo le voy a llamar ¿Bueno? ¿Meñón? Hola ¿Cuántate? Sí Buena, mamita Oye ¿Qué pasó? Mande ¿Tienes seguro? ¿La camioneta ¿Tienes seguro? Sí ¿Qué pasa? Ay, güey Neta, perdón Pero es que O sea, se me descontroló Un poquito Y me estampé Con una grúa O sea, con un tractor O sea, es que estaba aquí afuera De la farmacia Estaba salida Un tractor Es un tractor Que estaba aquí No sé por qué lo dejaron aquí O sea, creo que ni siquiera Deberían de estar esto aquí O sea, se me descontroló Un poquito la camioneta Y me estampé hacia él ¿Tú le están bien? Pues sí, estamos bien Pero, güey Ay, no, güey La camioneta no está bien Mira, déjame Te mando fotos No, mami ¿Por dónde fue? ¿Por el lado? ¿Atrás? ¿Enfrente? Enfrente O sea, toda, toda Toda la parte de enfrente La defensa y todo Se cayó Mira, te voy a mandar fotos ¿Ya te llegaron las fotos? Ajá Güey, neta Perdón, perdón O sea, yo me voy a ser responsable Obviamente de todo O sea, lo que no sé Es que si Si Pues, o sea Yo creo que ya no se va a poder mover No, o sea Pues sí tiene Tenemos el seguro Para que ya vean la atención Ajá O sea, sí tiene seguro Igual ¿Por dónde están ahorita? ¿Cómo se puede darle a ese tractor, güey? Yo creo que ya no va a tener salvación ¿Por qué? Pues que ya ni siquiera prende ¿Cómo? ¿Cómo es que no viste el tractor, Celeste? Pues más bien no es que no lo haya visto O sea, yo me estaba metiendo Y en eso le aceleré en vez de frenar Y me estampé hacia él O sea, no sé, como que me confundí Como que los pedales estaban muy adelante Y yo en vez de frenar aceleré Y me fui directamente a él O sea, es que tú sabes que yo manejo bien Pero no sé qué pasó Te lo juro O sea, me da mucha pena Neta, perdón No, pues ¿Cómo que no manejo tan bien? Claro que sé manejar bien Tú cállate, Lucas Tú no te metas Mándame Mándame si quieres ahorita Ubicación de donde estás Y ya vamos ahorita para allá No, bebé, no, 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 no Yo me encargo de todo Yo me encargo de todo Pásame el seguro Y yo me encargo de todo Que vamos de una vez Pues que vengan O yo ¿Qué me dice? Pero no les pasó nada a ustedes, ¿verdad? No, pues no O sea, estamos bien Ahorita vamos para allá Ahorita pedimos seguro Y llegamos para allá Pásame la ubicación Y ya vamos para allá Ok, ahorita te la paso Oye, neta, perdóname Neta, te lo juro que no fue adrede No, o sea, no pasa nada O sea, lo bueno es que no les pasó nada a ustedes Y lo bueno que también, pues, está asegurado Pero O la cambiamos Porque, mira, o sea, el golpe No fue tan fuerte Y la verdad, esta camioneta no aguantó, ¿eh? O sea, yo creo que no está tan buena esta camioneta Pásame la ubicación y ya vamos para allá Para ver qué onda ¿Vale? No te preocupes No pasa nada Ahorita vamos Ok, gracias Ok, pues Bye Bye Ay, no, no O sea ¿Y ahora qué? Hay que aprovechar por una sesión de fotos con el tractor Pues hay que esperar a que lleguen Y cuando lleguen y vean que la camioneta está intacta Se van a dar cuenta que es una bromita Ok, bye Unos momentos después Me está llamando Lucas Me está llamando Lucas Bueno Sele El carro está afuera Que quiere ir a donde están Pero no le pasa la ubicación Y no sé qué va a decirle Están pidiendo un Uber a A Luxo Porque piensa que es en Luxo de acá Porque está la foto No sé Ya no sé qué decirle ¿Qué hago? Le hago esperar ¿Qué digo? Sí Vénganse Y ya cuando ella llegue acá Este No sabemos ni dónde están No tenemos carro Lo tienen ustedes ¿Y si se vienen caminando? No, cáele, cáele Y yo le digo vamos caminando Y usted quédale Y tenga el estacionamiento Al hotel de cable Va, va, va Arre, arre, arre Ok Ok, le digo ya Pide el lugar que llegan Cinco minutos Va Hasta después se lo vemos En el parque Bye Vale, bye Y pues ya vimos que ellos No pueden venir para acá Entonces nosotros vamos a ir Hacia ellos Como dice el buen dicho Si la montaña no va a ti Tú ve a la montaña A eso se le llama estrategia Ya estamos llegando Ya estamos llegando Nos vamos a estacionar Y nos va a ver Y le vamos a decir Sorpresa Te conseguí otro camioneto Ya Lucas Ya, ya Sácala Ya, ya Ya, ya Salgan, salgan Ya estamos en el estacionamiento Ojalá tuviera un claxon Que dijera O la cucaracha Y siempre he querido un pito Que diga Que suene la cucaracha Escóndete y graba su reacción Ok, vamos Ahí se va el libro Está todo bien Acá, 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 acá Sorpresa Se conseguí otra camioneta Igual Apenas Sí Sí, pero ya se lo O sea, la limpiamos Y la apachurramos con la mano Y se le quitó Era una broma Mira, está perfecta Eh, fue una bromita Aquí es cuando nos reímos No, aquí es cuando yo digo Puedo, bro Creo que alguien sabía No se sabía Por eso estaba poniendo Ay, qué mamón Por eso le ponía un poco de gracia A la situación Porque la verdad Me sentí mal por caro Porque si estaba Mía aguitadita Sí, se aguitó Ay, pues sí Cualquiera se aguitaría Si le chocan su camioneta nueva La idea había sido Que choque contra algo No Es que, es que Espérate Un tractor amarillo enorme Parado contra el Oxxo No te quiero ofender Pero es como Cómo te puedes estampar Con el idioma Igual este rayón Tampoco estaba Ay, no, no Yo no le hice nada No, ese sí no estaba El rayón amarillo Ay, yo Me encantan la sonrisa de vanas Que estás, bebé Bebé, no te podías ir Sin una bromita mía Pero ya me habían hecho una Claro, bebé Oh Con otra bromita nuestra Ya no me toques Ya no sé si abrazarlos Está bien Qué cosa Porque luego Ven, caro, ven Ven, caro, ven No le volví a arriba A este video, amigos Espero les haya gustado Suscríbanse al canal También síganos En todas nuestras redes sociales Y nos vemos A la próxima Déjenme acá abajito Más para más Caíste